La pasta epatatea ya napoletana es un típico primer plato de la tradición popular del sur, un plato sabroso, caliente y reconfortante que conquista a todos. ¿Pero cómo surge? Veamos un poco de historia. En Nápoles en el siglo XVII pocos productos se encontraban a buen precio y en grandes cantidades como la pasta y las patatas. En toda la campaña, la producción de pasta era una actividad consolidada desde hacía siglos, y las tiendas estaban llenas de pastas vendidas en diferentes formatos. Las patatas, por otro lado, llegaron a Italia solo en el siglo XVI, importadas junto con los tomates después del descubrimiento de América. Se descubrió que las patatas y los tubérculos importados del nuevo continente se adaptaban perfectamente al clima del sur y comenzaron a cultivarse en grandes cantidades. Las patatas y la pasta eran, por lo tanto, alimentos fácilmente disponibles y a buen precio, en resumen, eran los ingredientes perfectos para crear una receta que se volvió muy popular entre las familias de Nápoles. La pasta de pataté con la combinación de sus dos carbohidratos, era de hecho un plato sustancioso y energético, perfecto para alimentar y satisfacer después de un día de trabajo. La primera evidencia de la pasta de pataté con probola se encuentra en el libro Cuoco Galante de Vincenzo Corrado, quien en 1773 nos deja la primera receta de este tan querido plato. Desde entonces, esta receta se extendió por toda la campaña, enamorando a las familias con su delicia. Pero ahora, pensemos en la lista de compras para preparar este delicioso plato. Los ingredientes para cuatro personas son, 400 gramos de pasta mista, 500 gramos de patatas, 100 gramos de tomates cherry, una cebolla, un tallo de apio, una zanahoria, 60 gramos de panceta en daditos, 3 cucharadas de aceite de oliva virgen extra, una corteza de queso parmesano, sal al gusto, pimienta al gusto, 100 gramos de probola ahumada. La preparación es la siguiente. Comenzamos cortando la panceta en daditos, luego picamos el apio, la zanahoria y la cebolla, y lo vertimos todo en una olla con 3 cucharadas de aceite, dejándolo pochar. Cuando las verduras estén doradas, añadimos los tomates cherry cortados en gajos y dejamos que se sequen. Pelamos y cortamos las patatas en daditos y las añadimos a la olla con sal, pimienta y dos cucharones de agua. Llevamos a ebullición y añadimos la corteza de queso parmesano. Continuamos cocinando durante 30 minutos. Pasado este tiempo, si es necesario, añadimos otro cucharón de agua y luego agregamos la pasta. Cocemos la pasta el tiempo indicado en el paquete, removiendo a menudo a fuego medio, notaremos que las patatas comenzarán a deshacerse, creando una salsa cremosa. Cuando la pasta esté al dente, retiramos la olla del fuego y agregamos la probola en daditos, mezclando bien todo. En este punto, la pasta de pataté está lista, la trasladamos a los platos y la servimos bien caliente. Gracias por elegir nuestro canal. Si te gustó el vídeo, no olvides suscribirte, darle me gusta y dejar un comentario. Tu participación es nuestra fuente de energía. Gracias.